Se viene realizando una serie de trabajos y controles para prevenir la propagación y contagio por el virus COVID-19. En este caso se adelantan los controles por tierra y agua con el fin de salvaguardar el distrito con el apoyo y acompañamiento de la Armada de Colombia. Bueno, acatando lo dispuesto por el señor alcalde distrital, estamos haciendo la verificación y el control de lo que es el acceso fluvial a nuestro distrito. La compañía del señor Mayor González, que es la persona que representa a la Armada Nacional, el ingeniero que está al frente de la nave y tenemos el teniente que también hace parte de la patrulla fluvial de nuestro gran río grande de la Magdalena. Hemos podido verificar en primera mano lo que ha sido el control que está haciendo la Armada Nacional frente al despacho de personas que han querido ingresar al distrito desde el municipio vecino de Yondó. Hemos podido constatar que no se está presentando esta situación, se tiene el control por parte de la Armada Nacional, acatando lo dispuesto por los decretos del señor alcalde distrital y los decretos nacionales. Tenemos la seguridad garantizada a través del río, los diferentes controles permanentes, 24 horas de servicio de la Armada Nacional, garantizándole, reitero, a todos los barranqueños que por este importante arterio fluvial no va a haber ingreso de personas a nuestro distrito. Estas visitas y vigilancias son acatadas por los decretos del mandatario de los barranqueños, garantizando a todos los habitantes la seguridad y tranquilidad que por esta ruta no ingresen personas.